Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y la zona de contención de Arauca perdió sus efectos por los otros focos de fiebre actosa presentados en otros departamentos de Colombia. Esa es la razón del levantamiento por parte del INCA. El levantamiento de la zona de contención perdió sus efectos según lo establecido de la Organización Internacional de Animales, OIE, por la aparición de nuevos focos de fiebre actosa en otros departamentos del país. Bueno, yo creo que el levantamiento de la zona de contención es un tema que se estaba esperando porque perdió sus efectos de acuerdo a lo que establece la Organización Internacional de Sanidad Animal. O sea, si aparecen nuevos focos en otros territorios, pues el tema de la contención hacia alguna región específica ya no se cumple. Nosotros como habitantes y como ganaderos del departamento esperábamos que eso sucediera, sin embargo, eso trae también unas preocupaciones. ¿Como cuáles? Es que acá la solución para evitar que aparezca un nuevo foco de actosa en el departamento no solo es quitar una zona de contención, sino establecer también unos protocolos. Para el diputado y ganadero de Arauca, las autoridades deben de realizar un control estricto en las zonas de frontera. Para establecer unos planes de choque sobre la frontera que permitan que el paso de ganado de Venezuela hacia territorio colombiano, pues verdaderamente se controle. Mientras no se tomen unas medidas que es las que le venimos reclamando al Gobierno Nacional en articulación con las autoridades, yo creo que este es un tema que sigue un inminente riesgo de aparición de un nuevo foco de actosa y eso traería unas complicaciones muy graves para el departamento y para todo el sector ganadero. Con el levantamiento de la zona de contención, ¿se puede comercializar los animales hacia el centro del país? Sí, acá lo que queda claro es que prácticamente se reestablecen las rutas y los destinos de ganado hacia las diferentes plazas del país, porque la zona de contención nos limitaba a unas plazas específicas. Eso permite la movilidad en la comercialización, por ejemplo, de ganado de levante, de hembras de vientre, que son las que estaban con la complicación para la movilización y a eso le adicionan unos temas de muestreos que hay que decirlo, eso trae unos costos adicionales al productor, eso trae unas complicaciones porque significa que se tiene que muestrear en un tiempo, digamos unos 15 días antes, el ICA tiene que disponer del personal para que pueda hacer las visitas en cada uno de los predios anticipadamente a la movilización y ahí es donde hemos visto una gran debilidad del ICA para poder garantizar que con oportunidad la gente vaya y revise esos ganados en el momento que la gente lo requiere. También la directora del ICA Nacional tocó el tema de una revacunación en el departamento de Arauca. Se habla de una revacunación también, que es un tema que la verdad yo no lo vería pues como con un efecto interesante, primero porque este costo, bien lo dijo ella, va a cargo de los productores, entonces es generarle un nuevo gasto después de que la economía ganadera ha estado tan golpeada, tan caída, es anexarle un nuevo costo y segundo que como se lo dijimos en la reunión podemos vacunar cinco veces al año pero si no se controla la frontera, si no se establece ese plan de choque que estamos diciendo pues no estamos haciendo absolutamente nada porque sería ineficaz ese tema de la revacunación. Los ganaderos de Arauca esperan que a partir del primero de diciembre del presente año inicien con la comercialización de ganado a otras ciudades del país. ¡Gracias!